Hoy con alegría, a buscar posada, hoy con alegría. Se realizó la tradicional posada que año con año organiza el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, esto con el afán de conservar las tradiciones chiapanecas. Es una tradición que data de muchos, muchos años, tiene más de 30 años que la realizamos como museo. Es la tradicional posada tuxtleca, con los cantos tuxtlecos. El día 16 de diciembre empieza oficialmente la temporada de posadas, entonces por eso la realizamos el primer día de las posadas. Esta actividad se realizó en el Museo de la Ciudad después de tres años, en el que sus actividades fueron cesadas, con la esperanza de poder regresar a sus eventos culturales. Decidimos venir a hacerlo aquí al estacionamiento, porque pues ya tiene tres años cerrado nuestro museo y estamos pidiendo posada. Queremos regresar a nuestro edificio, a nuestro museo, y por eso no quisimos hacerlo en un parque, en otro lugar, porque pues aquí este es el lugar de la ciudadanía, que la ciudadanía ha tomado como suyo jóvenes, adultos, que extrañan mucho estar aquí en este edificio. Como toda posada tradicional, no pudo hacer falta la gastronomía de la temporada, además de los típicos villancicos, los cuales fueron interpretados por el conocido como coro fraternidad. Y aquí se dan hojuelas, se da el mistela, se rompe la piñata, que es la de Siete Picos, no Santa Claus, no Árbol de Navidad, tiene que ser la estrella de Siete Picos. Y pues se hace el nacimiento, y pues se hacen los cánticos con lucecitas de bengala, con velitas, y pues lo realmente tradicional. La fundación que tiene el comodato de este edificio, espera poder regresar a este espacio, el cual ha sido un importante centro de actividad artística y cultural para la ciudadanía de Tuxtla Gutiérrez. Creo que queremos volver al museo, porque la gente lo pide. A nosotros nos está exigiendo la ciudadanía que abramos ya de nuevo las puertas del museo, porque acá es donde se juntaban para hacer muchísimas cosas, muchísimos eventos culturales, sociales. Para alertar Chiapas, Eric Chandomi.